Queridos amigos, estamos en Objetivo Castilla-La Mancha, pero inmersos en tres mundos para la igualdad. Un espacio eminentemente social y con carácter solidario. Y lo vamos a realizar con dos de las personas que conforman CALMA, Cooperación Alternativa Manchega. Son mis amigos porque durante diez años nos han acercado testimonios, hemos podido comprender cómo se pasa hambre en África y cómo las personas pueden ser realmente destruidas, secuestradas, amenazadas. Hemos sentido la cooperación desde lo más adentro y hemos conocido voluntarios, amigos, amigas que lo hacen porque reciben una llamada y están ahí. Cooperación Alternativa Manchega con Vicente Ruiz y Valentín Moisés. Muchísimas gracias por haber aceptado la llamada de Objetivo Castilla-La Mancha. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Lola, Padre Dionisio y Valentín. Y los tres mundos para la igualdad no somos nosotros. Fue una idea que nos saltó y pensábamos que en aquel tiempo el mundo estaba muy dividido. Yo no sé si el mundo sigue dividido en tres o cuatro o cinco mundos, no lo sé, Padre Dionisio. Yo creo que sigue más o menos, ¿no? Sí, sigue dividido. Pero, ¿qué pasa? Pues, como Objetivo Castilla-La Mancha, que los medios ayudan a unir, supongo. Esa es su vocación. Claro, también hacen mucho por diferenciar, distinguir y hasta a veces provocan divisiones, pero ese no es nuestro caso. Bueno, pues los protagonistas, todo eso que has dicho, no es de tres mundos para la igualdad, no lo fue, yo creo, Valentín, sino que fueron los protagonistas de ese mundo los que queríamos sacar para que fuera una beta cultural que aquí, y creo que se consiguió, pues estuviera siempre presente en las ondas en aquel momento y, bueno, ahora en los medios telemáticos, porque, pues, que sigamos. Y habría que decir muchas cosas, pero... Yo me gustaría que conocieran a Valentín Moisés y a Vicente Ruiz desde dentro, como personas de a pie, porque Valentín Moisés trabaja en el Tribunal de Menores, menuda labor la que está desarrollando, pero también trabaja a pie de obra en lugares de cooperación internacional en plena temporada estival. Él decide, pues, recibir también esa llamada y en vacaciones ayuda, lógicamente, a muchísimas personas y está inmerso en varios proyectos. Nuestro amigo Vicente Ruiz, pues, se debate entre que ha estado diez años en Suiza, ha sido profesor de francés, ha sido uno de los mejores y más grandes columnistas que hemos tenido en la emisora decana de la provincia, y, bueno, pues, con ellos iniciamos aquí unas charlas que lo único que pretendemos es acercarles otro mundo, otros testimonios, otros proyectos y otros trabajos. Contarme ahora mismo en qué situación está Calma. Valentín, te lleva ahora el timón. Pues estamos a semanas vistas del lanzamiento de voluntarios que se marchan para Colombia, van catorce, para Mozambique van dos y para México-Tijuana vamos tres. Y intentando seguir colaborando en proyectos solidarios que, desgraciadamente, se han recortado, porque nuestros políticos, votados por algunos y otros, han quitado todas las ayudas gubernamentales, que son las fuertes, las que dan vida por allá, como el testimonio del padre Dionisio, ¿no? Entonces, intentando rebuscar entre las piedras algo de agua para poder llevar también. ¿En qué consisten esos proyectos, Valentín? Pues en Colombia estamos, sobre todo, con Desplazados, en el sur, en Pradera, en Bogotá, en la capital. Van a ser los dos proyectos más fuertes. Y en Turbaco ya estuvimos hace años, pero ya el padre, como que no nos invita mucho. Pero volveremos, volveremos. Sí, les invito. La verdad es que se olvidaron de mí por otros proyectos, pero está bien. Yo estoy de acuerdo que los proyectos más urgentes les den más prioridades, no tienen problemas. No, yo agradezco porque realmente el que esté aquí, el padre Dionisio, es fruto de un equipo de secuestradores profesionales que somos nosotros. Y bueno, aquí lo hemos tenido para potenciar un poco el aspecto místico de la lucha y del Evangelio, que realmente es lo que para algunos es vida. Tres mundos para la igualdad empezó con una inspiración católicísima, con los salesianos, pero al final es el mundo de la cooperación. Y como es tan variado, pues el que ha ganado. Y nosotros hemos estado abiertos. Además, teníamos la idea de potenciar todas las iniciativas enfocadas a esos tres mundos y desde esos tres mundos. Porque no es que haya un primero y un último, es que todos están en este, como dicen los anuncios. Empezó siendo una niña, la ONG, fue creciendo, se convirtió en una adolescente. Y ahora, ¿en qué lugar estamos? ¿Y cómo se captan a esos jóvenes? ¿Cómo se les atrapa? ¿De qué manera llamativa se consigue que todos esos jóvenes se puedan acercar a esos proyectos? Que es muy importante. En realidad, lo de la niña es una metáfora que a mí no me gusta, porque a los españoles nos traen una especie de discurso, de recuerdo de discursos que están bien para los que los usaron, pero de niñas nada. Y lo siento. ¿Era una mujercita? No, tampoco. Hombre, la mujer es una presencia salvadora en cualquier sitio. Y eso no me lo niega nadie. Y no es tirarme ningún folio ni nada. Y las niñas necesitan más futuro que nadie, porque de ellas depende el nuestro, en cualquier sitio. Pero el asunto no es de figurar o no figurar, sino que los jóvenes saben y sienten que el mundo es grande y que la humanidad tiene una historia que se debe basar en un valor, en un valor que es el amor. Y bueno, cada cual lo vive como puede, como lo entiende y como sabe y como le dejan. Y si los medios políticos, económicos y humanos de cualquier tendencia se meten en ese río del amor, pues ahí vamos nosotros también. Unas veces empantanados y otras veces con violencia. Pero, hombre, ahora estamos pasando una especie de sequía y, bueno, Dios sabrá a dónde nos conduce esto. ¿De qué manera nos podemos despedir? Porque ahora en verano todo el mundo inicia sus periodos vacacionales. Hay tiempo también para ayudar a los demás. ¿Qué cosas podemos hacer si no podemos viajar a esos lugares? Dentro, inmersos en una ONG. Me has dejado un poquito sin muchas palabras porque hay poco que hacer. La gente no nos implicamos mucho en teoría en España. La gente se lanza a acampamentos, a ayudar al vecino, a la vecina, a encuentros por allá. No lo sé. Lo que sí sé, cuando estabais hablando de la mujer, que nosotros mandamos 18 voluntarios y 16 son mujeres. Dos hombres. Aquí la fuerza está en la mujer. Y luego otra cosa que también de agradecidos es… ¿Cómo se dice? ¿De agradecidos es…? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ciudad Real Provincia y casi… y el extranjero iba a decir. La única institución que nos está ayudando y no ha bajado el listón es la Diputación de Ciudad Real. Entonces, de aquí le agradecemos porque muchos proyectos continúan gracias a la Diputación. Voluntarios se lanzan gracias a la Diputación de Ciudad Real. Entonces, yo creo que la solidaridad a veces hace falta también al político de turno que nos apoya y nos refuerza nuestro trabajo. Que a veces solamente podemos regalar trabajo, no podemos regalar mucho más. Yo quiero decir una cosa muy breve, a ver si la pongo con brevedad. Hay un 30 o 40% casi de jóvenes que los llaman ninis, ni estudian ni trabajan y que han sido generados por un sistema que se llama educativo y que ha tenido no sé cuántos cambios. Yo siempre, desde la primera vez que salí de España a América, pensé que muchas de las patologías que este sistema social, familiar, nacional, administrativo y de gobierno, en cuanto atañe a los jóvenes y cuanto los jóvenes son víctimas y colaboradores del asunto, se arreglaban con una sencilla estancia de un mes entre gente allí en las misiones. Una sola, un solo mes que aprendieran a mirar, a estar y a ver cómo salen adelante. Creo que eso solucionaría muchísimos problemas. No sé cómo se haría, pero siempre lo he pensado. Lo afirmo y lo firmo también. Sí, que vayan allá, que vean, que observen y que se comprometan. Es que la cuestión es comprometerse. Muchísimas gracias a todos, sobre todo, claro, a nuestro querido sacerdote misionero en Colombia, Dionisio, Navarro, Hidalgo, pero sobre todo a que esto continúe, que vaya creciendo y que cunda el ejemplo. Vicente Ruiz, feliz verano. Y Valentín Moisés, seguimos dentro de Tres Mundos para la Igualdad, aquí en Objetivo, Castilla-La Mancha. Un millón de gracias por haber aceptado mi llamada y por seguir conmigo en este camino. Gracias. Gracias a todos los que colaboráis con esto y os deseamos muchísima suerte porque vuestra suerte es la nuestra también.